hola qué tal bienvenidos al canal bienvenidos a esta receta vamos a preparar un bistec en salsa de chile pasilla delicioso y por aquí tengo 500 gramos de bistec cortado en tiras vamos a ocupar 5 chiles pasilla que le vamos a retirar el cabito y las semillas media cebolla pequeña 4 jitomates que pesan 300 gramos un diente de ajo es un diente de ajo grande lo partí por la mitad media cucharadita cafetera de sal y vamos a ocupar una pizca de pimienta y por aquí vamos a cortar de esta forma los chiles pasillas los vamos a cortar en trozos pequeños vamos a retirar las semillas y los cabitos de los chiles y por aquí vamos a cortar los jitomates por la mitad si son muy grandes los cortaremos en cuatro partes y la cebolla la vamos a cortar en trozos pequeños de esta forma y una vez listos nuestros ingredientes vamos a llevar una cacerola o un sartén al fuego y vamos a empezar a freír aquí nuestros chiles los vamos a freír rápidamente porque si se llegan a quemar pues nos van a amargar nuestra salsa una vez que freímos nuestros chiles vamos a agregar aquí la cebolla y el ajo los vamos a freír por un minuto más o menos y después de ese minuto vamos a agregar aquí los jitomates vamos a mover muy bien vamos a tratar de que los chiles queden encima de la cebolla y del jitomate para que no se nos quemen y bueno una vez que se frío el jitomate y la cebolla vamos a agregar por aquí una taza de agua y vamos a dejar hervir hasta que los jitomates estén suaves y una vez que estén listos nuestros jitomates chiles cebolla y ajo vamos a retirarlos del fuego dejaremos enfriar un poquito para llevar a molerlos y mientras se enfrían nuestros jitomates por aquí vamos a poner una cacerolita al fuego y vamos a empezar a freír nuestros visteces vamos a agregar aquí la sal y la pimienta y vamos a mover muy bien para que se integren los sabores vamos a dejar hasta que la carne esté doradita o hasta que se le acabe por completo el jugo y solamente se vea un poquito de grasa y bueno por aquí vamos a llevar a moler ya nuestros jitomates y chiles porque ya nuestro bistec está listo y una vez que molimos esta salsa vamos a vaciarla aquí en los visteces vamos a dejar sazonar muy bien vamos a agregar un poquito de agua al vaso de la licuadora para quitar todo el chile o la salsa que ha quedado pegada ahí y vamos a agregar sal al gusto hay que ir probando la comida para no salarla taparemos nuestra cacerola para que no salpique en la estufa o en la pared y bueno vamos a dejar que se sazone por unos cinco minutos y después de cinco minutos vamos a agregar el agüita de la del vaso de la licuadora vamos a mover muy bien dejaremos que se sazone unos cinco minutos más y si es necesario vamos a agregar un poquito más de agua no nos debe quedar aguado esta comida es un poquito espesa y bueno por aquí ya nuestra comida está lista y vieran qué delicioso aroma tiene yo estoy acompañando con unas rodajitas de cebolla y una ramita de perejil así que vamos a preparar esta rica comida estos visteces en salsa de chile pasilla así que se los súper recomiendo prepárenlos y buen provecho nos vemos en una próxima receta adiós